Gózala negra Grita más ¿Quién, dime quién, te amó más que yo? Ahora callas y humillas porque nadie te adoró ¿Quién, dime quién, te amó más que yo? Ahora callas y humillas porque nadie te adoró Ya no pienses más en mí Porque no he de volver Si algún recuerdo tienes, quiérelo, consérvalo No pienses más en mí Porque no he de volver Si algún recuerdo tienes, quiérelo, consérvalo ¿Quién, dime quién, mató nuestro amor? Estás hablando a la gente, que es la culpa, tengo yo ¿Quién, dime quién, mató nuestro amor? Estás hablando a la gente, que es la culpa, tengo yo No pienses más en mí, porque no he de volver, si algún recuerdo tienes, quiérelo, consérvalo. No pienses más en mí, porque no he de volver, si algún recuerdo tienes, quiérelo, consérvalo. Quierelo, consérvalo, quierelo, consérvalo.